La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales denunció intervención del gobierno. Pues aseguran que les quieren imponer a Adrián Zapata como director de ese centro de estudios. Flaxo escucha pasos que sugieren una intervención del gobierno. La facultad, a puertas de celebrar su asamblea, denunció el cabildeo que desarrolla la Cancillería para colocar en la dirección a Adrián Zapata, un allegado al gobierno del PP. El Consejo Superior de Flaxo acepte las candidaturas, la de la doctora Beatriz Cepeda, que es la de la comunidad Flaxo, Guatemala, y acepte también la candidatura del doctor Adrián Zapata. Entonces ahí es donde se miraría el peso de cómo fue el cabildeo del gobierno, ante los gobiernos especialmente. Entonces más o menos este es el panorama que vemos y hay unas grandes posibilidades de que se pueda consumar esta intervención. El claustro académico se manifestó preocupado por el segundo intento de injerencia gubernamental. Los integrantes señalaron el debilitamiento de centros independientes que ofrecen otra visión de la realidad nacional. El profundo riesgo en Guatemala de que no haya una producción académica independiente y que se vayan cerrando los espacios de instituciones con un pensamiento propio y plural como lo es Flaxo. Las ciencias sociales, como Matilde lo decía, son muy importantes. Y en este momento Guatemala necesita más científicos sociales, necesita que las políticas públicas se fundamenten en conocimiento crítico. Por un nuevo Guatemala en paz, Ben Keichín y José Orellana. En otras noticias, el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad alertó a los vecinos de Ciudad San Cristóbal en Misco. Ahí se realizaban operativos que dieron con la captura de cuatro personas con seis paquetes de droga valorados en 12 mil dólares cada uno. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica realizó el allanamiento en la Séptima Calle y Tercera Avenida, Condominio Windsor, Boulevard San Cristóbal, zona 8 de Misco. En el interior de la residencia identificada con el número 2, se arrestó a tres hombres y una mujer con seis paquetes de droga valorados en 12 mil dólares cada uno. Han decomisado seis kilos de cocaínas valorado en más de 13 mil dólares cada uno. Estos kilos de cocaína serán trasladados hacia las bodegas de la SGAI en la zona 6 después de la diligencia que se está realizando en este lugar. Cada vez al tarde que se han decomisado varios teléfonos celulares, documentos, memorias USB y una computadora portátil que servirá para las investigaciones posteriores a las capturas que se han realizado este día. De personas identificadas como José García Cordero, de 23 años, Cristian José López Pérez, de 29, Augusto Herrera Piedrasanta, de 36, y Ana Cecilia González Celada, de 22 años. Se cree que este lugar funcionaba como centro de operaciones del narcotráfico, compra y venta de droga. Además, Castillo informó que la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas y si se utilizaron vehículos para transportar la droga. Los capturados fueron trasladados al juzgado de turno en Misco, sindicados de delitos relacionados al narcotráfico, por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Diego Marcos. En otros temas, la muestra de cine internacional llamada Memoria, Verdad y Justicia, un evento cultural para la región centroamericana, se realiza anualmente en nuestro país. Arrancó este día en su quinta edición y finalizará el 8 de junio. Este es un proyecto que visualiza los múltiples esfuerzos de los países para alcanzar la justicia. En esta quinta edición presentará películas de temas populares que crea un espacio de reflexión en la sociedad. La inauguración oficial se realizó en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y se presentarán diferentes películas en las salas de los Cines Capitol en la Sexta Avenida de la Zona 1. Este proyecto promueve el intercambio de ideas sobre la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos. Continuamos con más información. Si necesita inscribir una sociedad mercantil de nueva empresa y recibir su patente de comercio, el registro mercantil ha desarrollado estrategias digitales en línea. En dos días podría recibir su inscripción provisional para su empresa o negocio. Nos da muchísimo gusto tener un acercamiento con un gran amigo y también con un extraordinario artista como lo es Enrique Cay. En esta ocasión, pues en este montaje, pues muy cerca de lo que es la Fundación Rosas Botrán para que usted se dé la cita y pueda conocer más acerca del trabajo de este extraordinario ser humano. Así que Enrique, me da mucho gusto saludarte, que estés con nosotros. Yo sé que estás trabajando, así que es un honor estar muy cerquita ahorita de las obras que estás planteando al público. Hablemos entonces acerca del nuevo tema. Muchas gracias. El tema de la colección son voladores de sueños. Es una evolución de mi obra, de mi trabajo, que durante los últimos años he venido realizando. Son mis personajes que cobran vida en mi obra, en paisajes imaginarios y muchos de ellos reales, escenarios como Atitlán, escenarios del altiplano guatemalteco, que de alguna forma mantengo la relación en el colorido y de los trajes guatemaltecos dentro de mi obra, de una forma muy abstracta. Voladores de sueños, de alguna forma, surge después del proceso evolutivo de mis barriletes. Entonces, nacieron los personajes volando barriletes. El barrilete formó parte de mi obra y sigue formando parte de mi obra y de alguna forma se integra dentro de la misma. Y en este caso son los personajes volando barriletes. De alguna forma, en el momento que uno vuela en barrilete, de alguna forma también transmite un mensaje. Y de igual manera vuela la imaginación y los sueños. Se resume que la obra de Enrique Cae es universal y que muestra la tradición más arraigada de un pueblo maravilloso que nos proyecta ante el mundo nuestra bella Guatemala a través de su color, forma, aromas y la calidez de su gente. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Rafael Ovalle, Renato Martínez, Deseando Como Siempre. Bueno, se nos acabó el tiempo de presentar las noticias, pero seguimos como siempre trabajando para usted. Que descanse. Que tenga muy buena noche. Recuerde que mañana estaremos también en nuestras tres emisiones. Hasta pronto. Así es. Buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!